La violencia no solo está en las calles. Todo era hermoso. Nos casamos y tuvimos a nuestro primer hijo. Comenzó a beber en exceso y todo se salió de control. Un día llegó del trabajo con unas copas encima. Me amenazó. No se lo conté a nadie. Lo dejé pasar. Mi hijo y yo necesitamos un hogar sin violencia. Los daños que causa son para toda la vida. Tomé una decisión. Lo denuncié. No más violencia. Prevengamos la violencia en casa. Si eres víctima de violencia, denuncia.